¡Hola! De todo esto, la culpa la tiene Marcelo. Me conste. Bueno, allá vamos. Me he puesto aquí bien pequeñito para que se vea toda la pantalla y para que veas lo bien que funciona. ¿Este tío qué dice? ¿En qué momento que lo voy a callar? Perfecto. A ver, para que veas lo bien que va Steam con Ubuntu, en este caso. Estoy poniendo este juego, que es Comandos, que es uno de mis... Bueno, en este caso está remasterizado. Es la versión remasterizada de Comandos, es un juego que ya tiene unos pocos de años, pero que funciona fantástico. Así que me voy a liar con él un ratito para que veas lo bien que funciona y las posibilidades que tienen, que esto es una auténtica maravilla. Voy a seleccionar a mi hombrecito. Para que veas. Así se permite... ¿Sabes lo que está mirando el chico? Ahora le vamos a meter un par de hostiazos a este joven. Lo vamos a mordazar. Y nos lo vamos a llevar por aquí para que no lo vean sus compañeros. Ahora que está mordazado, ya lo he tirado. Voy a seleccionar al otro. Y vamos a ver qué es lo que tiene nuestro colega. Pues tiene aquí un rifle que se lo voy a quitar. La ropa se la voy a quitar. Y el tabaco también se lo voy a quitar. Vamos a seleccionar otra vez a nuestro hombre y me lo voy a dejar por aquí cerquita. Aquí viene otra vez el artista. ¡Sí, señor! Vamos a mordazarlo también. Y nos lo vamos a llevar también aquí detrás. De nuevo nuestro socio y nuestro socio le va a quitar todo lo que tenga. A ver, qué es lo que tiene. Otro traje para acá y otro rifle para acá. Pues ya está. Y ahora vamos a hacer la misma operación que antes. Vamos a ir aquí y le vamos a meter un sopapo a nuestro colega. Lo vamos a mordazar. Y nos lo vamos a traer aquí también, hombre. ¡Oh! Coger a ver si puedo correr. Bueno. Vamos a... Y ahora... A ver si me deja. A ver. Dime. Está aquí. Y a este. Chico, pues no puedo. A ver. A ver. No, otra vez. A ver, ahora. Y con la D. Ahora sí. No sé por qué no podía cogerle antes las cositas que tenga, hombre. O la ropa para acá, otra vez. Vale. Y ahora vamos a por la siguiente cuestión. Pero como una bala. Allá. Vamos a coger lo que hay dentro de esta caja. que es ni más ni menos que unos herramientas para cortar la alambrada. Vamos a abrir lo que hay dentro de la caja. Vamos a echar una alambrada. Anda, qué bien. Una granada y unos... Y la herramienta para cortar la alambrada. Bueno. Vamos a cortar la alambrada, hombre. Aunque está un poquito cansado el chico. Vamos para acá. Vamos para acá como una bala. ¡Uh! ¡Uf! Y... Ahora nos toca cortar la alambrada, hombre. Cortar la alambrada. No, esto no. ¡Uy! Este no. Es... A ver... Esto. Aquí está. Cortar la alambrada. Pim pirim, pim pim. ¡Pim! Y nada más. Solamente cortar la alambrada. Porque... Ahora nos hace falta a este pájaro. Ok. Y nos vamos a venir aquí. Con su ruido todo, hombre. Y ahora... I was trained for this. Vamos a buscar minas. ¡Uh! Aquí hay una mina. That's it. It's done. Otra mina. It's done. Oh, otra mina. That's it. It's done. Vamos a buscar más minas. That's it. That's it. Oh, aquí hay otra. Yes, sir. Otra mina. That's it. Vamos a asegurarnos que no hay ninguna más. Oh! Pues hasta aquí hemos llegado. Y me la han matado. Menudo desastre. Bueno, pues nada. Hasta que hemos llegado. El próximo día seguiremos. ¡Viva!